Cada minuto se salvan seis vidas en todo el mundo gracias a la vacunación y esto ha ocurrido en los últimos 50 años. La empresa farmacéutica Sanofi refrenda su compromiso no solo en el sector salud, sino también con la importancia que tiene la comunicación para acercar temas tan trascendentales como lo es la vacunación. Por eso, anualmente el Premio Vacunar para Dar Oportunidades materializa la creencia de que el sector médico, investigadores, periodistas y comunicadores deben trabajar por un mismo bien común, que logre una sociedad más informada y abierta a temas que así, sin más, pueden salvarle la vida. ¿Cómo es que en todo este contexto usted está viviendo su participación dentro de la vacunación? Me gusta mucho participar y hablar de salud y de divulgación científica en las redes sociales, pues que es algo que ahora los médicos actuales hacemos mucho, mucho más los pediatras también, y de pronto hablar de todos los temas. Y me gusta mucho hablar de dos temas en particular, uno es alimentación infantil y otro es vacunación. Y esto porque es muy relevante la vacunación en los niños en México, es lo que nos hace a los pediatras, hacer tener una participación súper importante en la calidad de vida y en la salud a futuro de los niños. Cuando reducimos la mortalidad en los primeros cinco años de la vida, la esperanza de vida de una población se incrementa. Ayer vi una estadística súper bonita que es muy reveladora. Cada minuto se salvan seis vidas en todo el mundo gracias a la vacunación y esto ha ocurrido en los últimos 50 años. Entonces cuando mis pacientes me preguntan, ¿qué doy para reforzar las defensas de mi hijo? Vacúnalo. ¿Qué hago para que mi hijo vaya a tener una mejor salud ahora que entra a la escuela? Vacúnalo. ¿Qué hago ahora que están en la guardería? Vacúnalo. No me dejes ninguna vacuna afuera. Claro. Me gustaría platicar un poco de este premio Vacunar para Dar Oportunidades, pero en particular, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo participó? ¿Cómo se registró? ¿Y qué lo hizo participar? Elaboramos un podcast, se llama Hablando entre Expertos, y uno de los temas más favoritos siempre es la vacunación. Y habían ocurrido muchas cosas del 2020 al 2022. Estábamos todos muy empapados en el momento de la vacunación de COVID, pero para no dejar todas las otras vacunas de lado, porque la gente estaba muy, muy concentrada en hablar de COVID, nosotros queríamos hablar de todas las vacunas en general, y esto fue una oportunidad muy buena. Después de que yo ya había generado mi contenido, me dijeron que era un contenido súper bonito, y yo, claro que es un contenido súper bonito, y que había un premio para este tipo de contenidos. Por supuesto que concursé, metí mis papeles, y pues finalmente resulté con el premio, con el reconocimiento. Este tipo de estímulos que son muy buenos, y que pueden hacer que de verdad hagamos un cambio a largo plazo en la salud de nuestros niños y de nuestra población.